Normalmente se hace referencia a niveles de vacío y se dice que entre mayor sea el nivel, menor es la cantidad de materia en el espacio. ¿Qué tanto afecta dicha falta de materia en la manufacturación o deposición de capas delgadas? En el caso nuestro específico, para hacer el proceso de deposición de capas delgadas, utilizamos una fuente de radiofrecuencia, que son ondas electromagnéticas en el rango de MHz. Ese dispositivo nos permite ionizar un gas de trabajo y esas partículas cargadas, orientadas mediante un campo magnético, colisionan con un blanco, arrancando los átomos y depositándolos por gravedad en un sustrato. La idea de tener vacío es, entre otras razones, para lograr una deposición uniforme y también sin la presencia de impurezas. Si le hiciéramos a presión atmosférica, además de que nos costaría más generar el plasma, porque tendríamos que dar más energía, nos afectaría también en la presencia de impurezas, lo que podría afectar, digamos, la uniformidad del depósito. Entonces, el vacío ahí se vuelve una condición necesaria por un tema de cantidad de energía que tengo que dar, se reduce la cantidad de energía y también logro un proceso más limpio, por decirlo así. El vacío se utiliza para la manufacturación de componentes electrónicos y en la industria alimenticia. ¿En qué otras áreas también existe la utilización del vacío? En el caso nuestro, vinculado a aplicaciones de plasmas, existe toda una rama de plasmas en electrónica, principalmente en procesos de elaboración de circuitos integrados, lo que se conoce como grabado por plasma, que es un desgaste que origina el plasma, permitiendo definir contornos y demás. Y de igual manera requerimos condiciones de vacío, también por un tema de generar el plasma con menor energía y también con la intención, de igual manera, de evitar la presencia de átomos que no sean del interés en el proceso. Entonces, propiamente en la industria de manufactura de electrónica se requiere el vacío para esas condiciones. Ya luego existen otros procesos, hablando específicamente de plasma, que también tienen como un fin último, una utilidad última en la parte alimenticia. Por ejemplo, existen tratamientos de superficies sobre materiales que se hacen en condiciones de vacío que permiten mejorar las propiedades de adherencia de etiquetas para alimentación. Y entonces eso es también una aplicación a la hora de cambiar las propiedades de materiales que requieren condiciones de vacío para hacerse, en este caso usando plasma, digamos. Hablando un poquito de Costa Rica y el TEC en general, ¿qué inversión existe en el país y qué ventajas presenta eso para el país también? Bueno, el hecho de que en Costa Rica tengamos laboratorios con condiciones, con equipos para lograr alto vacío o ultra alto vacío, nos permite, por un lado, desarrollar investigación en procesos que lo ameritan, pero también en la parte de industria atender procesos mucho más eficientes. Es importante que en el país exista esa tecnología por un lado, por un aspecto de conocimiento de la tecnología, de formación de recursos humanos en la tecnología, puesto que tiene una utilidad en industria y tiene una utilidad en investigación. Entonces, la oportunidad de que en Costa Rica existan laboratorios o inclusive empresas que dispongan de tecnología de vacío abre un gran panorama de muchas opciones, de muchos procesos en los que se puede trabajar y muchas líneas de investigación en las que se puede trabajar. ¿Qué sector industrial en Costa Rica lo utiliza? ¿Es solamente investigación o también comercio? Bueno, al menos yo tengo conocimiento de lo que corresponde al sector de investigación. En este momento sé que tecnología de vacío a nivel de investigación lo tiene la compañía Dastra Rocket Company en Liberia, en la Universidad de Costa Rica. También cuenta con equipo para condiciones de vacío y en este caso nosotros. Desconozco ya en la parte industrial si hay empresas que la utilizan. Es de esperar que la utilicen, sobre todo las empresas de alta tecnología. La tecnología es un requisito que tengan equipos de tecnología de vacío justamente para atender procesos mucho más eficientes y procesos que pueden lograr solo en condiciones de vacío. ¿Cuándo se comenzó a utilizar esta tecnología en el TEC? La tecnología de vacío en el TEC la empezamos a adquirir a eso de aproximadamente el 2009, 2010. Empezamos a comprar equipo de vacío. A lo largo de estos años, desde el 2009 hasta la fecha, hemos ido adquiriendo más equipos, más bombas de vacío, más accesorios de vacío y demás que nos permitan plantear distintos escenarios experimentales. El caso nuestro es completamente orientado a investigación. Se vuelve una tecnología, depende de la condición de vacío que queramos, se vuelve una tecnología cara. ¿Y proyectos actuales en los que se utiliza el vacío? Ya hablando propiamente de proyectos específicos. En el caso nuestro, estamos utilizando la tecnología de vacío para depósitos de capas delgadas, utilizando plasma. La hemos utilizado para esterilización de equipo médico, utilizando plasma, pero también en condiciones de vacío. Y ahora vamos a realizar experimentos en lo que se conoce como nitruración por plasma, que es exponer las piezas de acero al plasma en condiciones de vacío y eso permite cambiarle el grado de dureza al acero, volviéndolo mucho más duro. Entonces, de momento estamos trabajando algunos proyectos de este tipo que ameritan condiciones de vacío, aunque tenemos otros que no las requieren. ¿Qué capacidad tiene el equipo del laboratorio? El equipo nuestro, la cámara cilíndrica, que es la que tenemos aquí a mis espaldas, está en capacidad de llegar a 10 a la menos 9 tor. A la fecha hemos llegado a unos 10 a la menos 7, sobre todo porque no hemos tenido la necesidad de mantener vacío por días. El vacío que hemos mantenido lo hemos mantenido por horas. Entonces, hemos llegado a ese valor. Los procesos que estamos utilizando en investigación no ameritan condiciones de presión todavía mucho menor que 10 a la menos 7. Es que ahí depende mucho de la aplicación que se quiera. Entonces, eso lo va a obligar a uno a llegar a condiciones más extremas. En el caso nuestro, con el rango que tenemos, ya es suficiente. ¿Existen procedimientos que se trabajen en presión atmosférica que presenten ventajas al trabajarse en vacío? Hay una ventaja clarísima, y es el costo. O sea, cualquier tipo de tecnología que no trabaje en vacío o cualquier tipo de proceso que no se desarrolle en vacío, desde el punto de vista de costos, sale más barato. Entonces, más bien lo ideal es tratar de desarrollar tecnología o procesos que no involucren tecnología vacío. Lo que pasa es que hay algunos procesos que definitivamente lo requieren. Entonces, depende mucho del tipo de aplicación. Si es una aplicación que lo amerita, pues definitivamente usted no puede decir que lo va a lograr de una forma más eficiente a presión atmosférica. Entonces, amerita definitivamente condiciones de vacío. Pero sí, dependiendo mucho del tipo de aplicación, así usted requerirá equipo y en tanto mayor sea la condición de vacío que usted necesite, pues más caro le va a salir todo el equipo que usted requiere para el proceso. Cuéntenos un poquito acerca de usted. ¿Cuánto tiempo tiene investigando en el área de plasma y todo esto? Ok. Bueno, yo regresé al tecnológico después de hacer un doctorado en física de plasmas en el 2008. Desde esa fecha estamos implementando este laboratorio y este... Bueno, me he dedicado alrededor ya de unos 11 años a trabajar en el tema de investigación en plasmas y estamos ahora pues implementando todo este laboratorio tratando de ampliar la variedad de equipo experimental que tenemos tratando de aumentar el recurso humano con el que contamos el recurso humano especializado y por eso es que estamos ofreciendo a nivel del tecnológico un curso específico en el tema de plasmas para que cada vez más estudiantes se integren a desarrollar investigación a desarrollar tecnologías en este caso de plasmas que les permitan no solo aprender muchas cosas sino también generar esa destreza ¿verdad? de ingenio de creatividad de desarrollar tecnología Muy bien, con mucho gusto gracias